Si en este mundo tú no eres feliz, quiero que escuches lo que voy a decir, traigo un mensaje nuevo para ti, espero que no dudes de la verdad, que Dios te ama y tiene solución Para tu vida quiere darte paz, para que vivas, para que vivas, aceptarle ya Si tú quisieras aceptarle ahora, que feliz sería, su amor, su sangre, su perdón te ha dado, para que tú vivas Por el amor y el perdón de Jesucristo, que te ha salvado por tus pecados, te pido su vida Si tú quisieras aceptarle ahora, que feliz sería, su amor, su sangre, su perdón te ha dado, para que vivas, 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 Su perdón te ha dado, para que vivas, para que vivas, por el amor y el perdón de Jesucristo, que te ha salvado por tus pecados, te pido su vida Si en este mundo tú no eres feliz, quiero que escuchen lo que voy a decir, traigo un mensaje nuevo para ti, espero que no dudes de la verdad, que Dios te ama y tiene solución Para tu vida, para que vivas, 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 para que Cristo, que te ha salvado por tus pecados, que dio su vida, que te ha salvado por tus pecados, que dio su vida, que te ha salvado por tus pecados, que dio su vida. Estás escuchando My Christian Chaliel. Una noche soñé al Señor, grande gozo en mi alma sentí, una noche soñé al Señor, grande gozo en mi alma sentí. Que venía por el creyente, que le ama con prenecí, que venía por el creyente, que le ama con prenecí. Esa noche fue para mí, una noche muy especial, esa noche fue para mí, una noche muy especial. Pues ahí pude contemplar, a los santos volar, volar. Pues ahí pude contemplar, a los santos volar, volar. Como rena pagocera, la venida del Salvador. Como rena pagocera, la venida del Salvador. Preparado debes estar, para irte con el Señor. Preparado debes estar, para irte con el Señor. Una noche soñé al Señor, grande gozo en mi alma sentí, una noche soñé al Señor, grande gozo en mi alma sentí. Que venía por el creyente, que le ama con prenecí. Que venía por el creyente, que le ama con prenecí. Esa noche fue para mí, una noche muy especial, esa noche fue para mí, una noche muy especial. Pues ahí pude contemplar, a los santos volar, volar. Pues ahí pude contemplar, a los santos volar, volar. Como rena pagocera, la venida del Salvador. Como rena pagocera, la venida del Salvador. Preparado debes estar, para irte con el Señor. Preparado debes estar, para irte con el Señor. Estás escuchando My Christian Channel. Que bello es amar, sí que hermoso, que hermoso. Pero es el amar, perdonando, olvidando, diferencias, olvidando el color, olvidando el odio. Invitando a Jesucristo, el amor triunfará, porque es don de Dios. El amor triunfará, porque es don de Dios. Olvidando a Jesucristo, el amor triunfará, porque es don de Dios. El amor triunfará, porque es don de Dios. El amor triunfará, porque es don de Dios. Que bello es amar, sí que hermoso, que hermoso es, pero amar, sin preservar, sin esperar recompensas. Demostrarle a Jesucristo, el amor triunfará, porque es don de Dios. El amor triunfará, porque es don de Dios. Estás escuchando My Christian Channel. El amor triunfará. 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 ¡Feliz! 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 Estás escuchando My Christian Chaliel No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más que a ti No daré mi vida a nadie más No daré mi vida a nadie más Porque sólo tú me puedes sostener No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más que a ti No daré mi amor a nadie más No daré mi amor a nadie más Porque sólo tú me puedes sostener Que para siempre Dios misericordia es Porque para siempre Dios tu misericordia es mejor que la vida es Mi alma lo sabe bien Porque para siempre Dios tu misericordia es Misericordia es Misericordia es Porque para siempre Dios misericordia es Cuando veo tu majestad Y contemplo tu santidad Este mundo se hace pequeño Delante de mí Delante de mí Te adoro a ti 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 Te adoro a ti, te adoro a ti, yo vivo, Señor, para adorarte a ti. Estás escuchando más Christian Chanel. Si has pensado algún día, acudir a Cristo el Salvador, Él te espera hasta que tú decidas ir a Él. Si has pensado algún día, déjalo del mundo y seguir a Cristo, ven a Él y Él te hará descansar por la eternidad. Oye la voz del Señor Jesús y cambiarás a darte cuenta que tú le pidas el perdón. Cristo te invita a venir ante tus pies. Deja que el Señor entre en tu corazón. Oye la voz del Señor Jesús y cambiarás a darte cuenta que tú le pidas el perdón. Cristo te invita a venir ante tus pies. Deja que el Señor entre en tu corazón. Oye la voz del Señor Jesús y cambiarás a darte cuenta que tú le pidas el perdón. Oye la voz del Señor Jesús y cambiarás a darte cuenta que tú le pidas el perdón. Cristo te invita a darte cuenta que tú le pidas el perdón. Cristo te invita a darte cuenta que tú le pidas el perdón. Cristo te invita a darte cuenta que tú le pidas el perdón. Oye la voz del Señor Jesús y cambiarás a darte cuenta que tú le pidas el perdón. Cristo te invita a darte cuenta que tú le pidas el perdón. Oye la voz del Señor Jesús y cambiarás a darte cuenta que tú le pidas el perdón. Oye la voz del Señor Jesús y cambiarás a darte cuenta que tú le pidas el perdón. Estás escuchando My Christian Channel Señor Jesucristo, te pido que nunca, se agrande el espacio, entre tú y yo, camina despacio, a mí la Señor, voy a llenarme de tu paz y de tu amor. Señor Jesucristo, consuela mi vida, que triste y herida, a veces está, cansado me siento, pausado mi aliento, busco tu presencia, quiero descansar. Pues solo tú y nadie más, pues solo tú y nadie más, tú tienes la vida de felicidad, pues solo tú y nadie más. Señor Jesucristo, a veces me siento, con grandes alientos, para proseguir. Me paro, me siento, y no sé qué hacer, y casi me olvido, que he vuelto a nacer. Señor Jesucristo, es duro el camino, mas tú has prometido, a mi lado estarás. En tiempo de prueba, en tiempo de angustia, tu Espíritu Santo me consolará. Pues solo tú y nadie más, pues solo tú y nadie más. En esta vida de felicidad, pues solo tú y nadie más, pues solo tú y nadie más. Y en esta vida de felicidad, pues solo tú y nadie más. Pues solo tú y nadie más. Pues solo tú y nadie más. Estás escuchando más Christian Channel. talented y nadie más. Pues solo tú y nadie más. Muy buenas. gravidad de felicidad, pues solo tú y nadie más. para ti tú me diste de tu amor perdonando mis pecados porque nada me traía solución y mis tristezas aumentaban cuando quedaste tú te quitó mi tristeza y el vacío que había en mi corazón lo llenaste mi sello cuando quedaste cruz tú cambiaste mi vida y el vacío que había en mi corazón lo llenaste mi sello que había 48 y el vacío que había que ngày y el vacío que había lo llenaste Y, si decidí caud Wait a Wait a Perdonando mis pecados Porque nada me traía solución Y mis tristezas aumentaban Cuando llegaste tú Se quitó mi tristeza Y el vacío que había en mi corazón Lo llenaste mi Señor Cuando llegaste tú Tú cambiaste mi vida Y el vacío que había en mi corazón Lo llenaste mi Señor Estás escuchando My Christian Channel Y el vacío que había en mi corazón Yo ya he decidido lo que he de hacer En medio de un mundo adultero y pecador Yo digo lo mismo que dijo que soy Escojan ustedes hoy a quien servir Porque yo ya he decidido lo que he de hacer En medio de un mundo adultero y pecador Yo ya he decidido lo que he de hacer Mi casa yo Mi casa yo Seguiremos a Jehová Mi casa yo Seremos a Jehová Seremos a Jehová Yo sé que con este canto me comprometo Aguardaré Aguardaré el testimonio de mi familia Aguardaré el testimonio de mi familia Pero si no puedo ministrar mi casa Pero si no puedo ministrar mi casa Mi casa yo Mi casa yo Seremos a Jehová Mi casa yo Seremos a Jehová Seremos a Jehová Mi casa yo Seremos a Jehová Seremos a Jehová Seremos a Jehová ¡Aleluya! Si no puedo ministrar lo que yo veo ¿Cómo podré ministrar lo que no veo? Por eso le pido a Dios que me dé fuerza Para hacer lo mismo que hizo Jesús Si no puedo ministrar lo que yo veo ¿Cómo podré ministrar lo que no veo? 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 ¿Cómo podré ministrar lo que no veo?